Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 19, con el Dali Dali 2J16 Y nos vamos a enfrentar a nadie más y nada menos que Tyson Kid, algo que nos viene muy bien porque es uno de nuestros rivales directos Por esa lucha, por la consecución del título intercontinental Claro que estuve leyendo muchísimos de sus comentarios, como siempre intento leer todos y cada uno de ellos Yo sé que últimamente no he podido responder mucho, pero es por eso mismo que cada vez son más y más y más Pero a ustedes les consta que intento responderlos Y si no te respondo, tenlo por seguro que lo voy a leer de alguna u otra forma Me llegan notificaciones al correo, al Gmail, cuando dejas un comentario, una recomendación, una sugerencia Simplemente agradecer las series, decir lo que tú quieras, para eso es la sección de comentarios Muchos decían que fuéramos mejor por el título en parejas, pero creo que eso sería desperdiciar todo el trabajo Y casi casi 5 o 6 episodios desde que estamos en la lucha por el título intercontinental Así que ahora que veo esta pelea contra Tyson Kid, que vemos como de inmediato aquí hay toma de referí Y estamos controlando la espalda de Tyson Kid, pero vean como nos da la vuelta Y ahora él lleva la ventaja y esto es una lucha entre dos tremendas personas que son especializados en lucha libre Aquí lo están demostrando, dando un total show espectacular lo que está sucediendo en el ring de la WWE Y ven a Chris Cavill, como tiene una agilidad felina como ustedes quieran llamarla, ven a Tyson Kid Eso fue de las mejores partes del combate, de lo mejor que ha tenido en este videojuego Realismo puro y aparte lucha libre en su máxima expresión Lo llevamos contra las cuerdas, aprovechamos el rebote Pero vean que él lo va a contrarrestar y nos va a hacer un tremendo controlona Ahí nos lleva lo que sucedió aquí en el ring de WWE En Raw, que tremendo combate nos prepararon Nadie lo hubiera esperado en la realidad, Tyson Kid creo que está lesionado Bueno, ya se lesionó como hace, ¿qué será? 4 o 5 meses Y le habían diagnosticado, creo que un año, sí tuvo una lesión muy fuerte Aquí contrarrestamos y ven, tremendas patadas estilo en su booty Y le damos la vuelta completamente Esto es un show de lucha libre, ven ahí al aficionado como gordito levantado Ay, qué genial está este combate, a menos que esté aguchando Chris Cavill Pero yo creo que más bien es lo primero Buscamos el Brock Spice, pero Tyson Kid lo esperaba Y vemos cómo reaccionan algunas de las personas Y ahora nosotros con las patadas voladoras, tremendo combate que nos están brindando El de Canadá con el de Chicago Sí, muchos dicen, oye, te cambiaste a Guadalajara No, pero recuerden que en algunos, bueno, sobre todo en la lucha libre Y en las peleas de UFC, por ejemplo, o de Vox También dicen de dónde viene el luchador, de dónde está entrenando Y podemos decir que nosotros, y ya lo había dicho al inicio Estuvimos entrenando en México Tenemos por eso un estilo algo mexicano De ese estilo de lucha libre mexicana Y vean ahí cómo aplicábamos los suplex Welcome to Suplex City Pero no, no era tanto así porque utilizábamos la mano Y ahora vemos que intenta cubrirnos, oye, Tyson Aunque da mucho combate, pero le echamos un poco de jamón Y esperamos a que llegue casi el conteo de tres Para que eso aumente el nivel del combate La espectacularidad, si lo podemos llamar así Vean a Tyson Kidd contrarrestando Esta fue una pelea llena de contrarrestos ¿Contrarrestos? No, bueno, una pelea llena de sorpresas Aquí como Tyson Kidd aplicando un suplex bandera Con una pequeña variante Y al final castigando la espalda a la humanidad de Chris Cavill Pero repito, yo sé que lo dije ya Pero este es un combate que nunca hubiera Espero que fuera de esta manera Aquí buscando nuestra espalda Otro suplex No, aquí con el brazo Una especie de... Es una variante de suplex, hay que decirlo El suplex sabemos que es uno de los movimientos más utilizados En la lucha libre Y hay distintas variaciones para castigar el cuerpo Pero vean, Tyson Kidd tiene prisa Quiere acabar con este combate Porque sabe que Chris Cavill es muy peligroso Y aquí ya está aplicando su mayullerismo Chris Cavill Para traer a Tyson Kidd a su trampa Y aplicarle una lanza desde la tercera cuerda El público comienza a emocionarse El público se vuelve loco Esto es la WWE Y con Chris Cavill desde que llegó a ella Hemos tenido combates como estos Y aquí viene a buscar el rostro La maldad de Face of Cavill Es el momento de asestar el golpe final para Chris Cavill Pero no, él decide seguir atacando Acechando a su presa Que es Tyson Kidd en esta ocasión Y va a seguir castigando Aquí vamos a hacer un rompeespinas dorsal Llevarlo al toque de espaldas Y ya terminar esto de una forma diferente Pero Tyson Kidd sigue con vida Y sigue luchando Tiene mucha alma Este luchador canadiense Proveniente de la familia Hart O al menos un vínculo directo tiene con ellos Y bueno, para pensar Estaba casado con esta ¿Ay cómo se llama? Se me fue de su nombre Se me fue completamente de su nombre No, no es Tamina Obviamente no es Tamina Pero la que estaba con los hermanos Hart Natalia 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 Ya se me había olvidado Está casado con Natalia Y lo pueden ver en total divas No, por favor, lealí Ustedes no vean total divas Porque es un reality horrible Vean aquí Así está su finisher Tyson Kidd Pero vean a Chris Cavill Luchando hasta el final El corazón de guerrero Que tiene forjado En Guadalajara Jalisco En Consejo Mundial de Lucha Libre Y en otras empresas Que ha estado Ha estado en Japón Ha estado en TNA Y al fin Llegó a NXT Y ustedes han conocido El camino de Chris Cavill Desde que estoy en NXT Aquí el DDT volador Y Tyson Kidd besa la lona Conoce la lona Conoce la raíz De toda la maldad Pero aún falta Aún falta mucho Mucho que Bajar Para conocer La raíz De toda la maldad Para conocer The Root of Paul Cavill Y otra vez Asestando el rostro La maldad No Aquí buscó unas tijeras Lleva a volar A Tyson Kidd Y esta es la oportunidad Del Chris Salt Del funeral eléctrico Que está haciendo Chris Cavill Lo está acechando Está calculando Está analizando A su presa Va a tomar algo de impulso Y va a buscar el rostro La maldad De Face of Cable Nuevamente en el combate Para terminarlo Toque personal Y el toque de espaldas El contenido llega a uno Dos El público está de pie Pero Tyson Kidd Sigue con vida Pero ahora esto ya se va a terminar Es hora de asestar el golpe final Es hora de terminar Tyson Kidd A menos que llegue a contrarrestarlo Vean la barra De Dios mío Contrarrestos Voy a quedarme con esa palabra Y seguramente en los comentarios Se van a burlar de mí Yo lo haría Yo lo haría Por mi estupidez Y ahora sí The Root of Cable Adiós Y conoce la raíz De toda la maldad Tyson Kidd Conoce Que es la maldad Personificada El público Sabe que esto Se terminó Combate de cuatro estrellas El toque de espaldas El conteo Va a llegar a uno Dos Tres Se terminó el combate Chris Cavill Sale victorioso Nuevamente Sigue escalando Sigue Demostrando Que alimentado Por la maldad Es Uno de los grandes luchadores Es una de las grandes apuestas De la WWE Para que se convierta En el rostro de la empresa Pero no el rostro cualquiera Sino el rostro De la maldad Pura Carlos No es cierto A veces ha sido Face y eso Pero sabemos que Chris Cavill Solo vela por sus intereses Hace lo que sea necesario Por obtener Por conseguir sus objetivos Then I fear The demon No, no es el demonio Pero son los carteles Que podía escoger Por cierto Ya está habilitada La posibilidad Del WWE Creation Studio Donde podría escanear Algunas imágenes O algo así Repito Yo soy malísimo Para crear imágenes Para diseñar Para dibujar en general Pero podría buscar Alguna imagen en internet Podría diseñarle Alguna especie de logo Alguna frase Y que aparezca en el juego Porque si puedes escanear imágenes Eso está muy bien Podría escanear mi cara Podría escanear mi cara Pero no sé Yo creo que ya me acostumbré A Chris Cavill Así como está Y solo cambiarle de repente El corte de cabello Que a algunos de ustedes No les gusta el chonguito A mí no me gusta tanto tampoco Pero de verdad es que Ese es el corte de cabello Que si no tiene el chongo Yo creo que sería Lo mejor de cortes de cabello Porque de ahí en más No hay muchos muy interesantes Después de este Pienso dejarle un cabello largo Y vamos a ver como se ve Ya saben que siempre los escucho Con los atuendos Y todo con este atuendo Muchos dijeron que Este es lo mejor que le hemos creado A mí también me gustó muchísimo Y pues como decía Ya lo iremos modificando En cuestión de tatuajes Pues no pienso ya Quitarle ninguno Para darle también Ese toque de realismo A mí en parte me gustan No hay tatuajes para el torso Ni para la espalda Y bueno Leales youtuberos Muchos a mí les gustó Que hablara un poco De la WWE En la realidad Obviamente estoy grabando Esto en domingo Lo único que ha sucedido Es SmackDown Pero SmackDown Últimamente Lo que más puedo rescatar De SmackDown Por cierto que estamos En SmackDown Es que se ha convertido Como la empresa O la marca Donde es el título Intercontinental El más importante Si a mí me preguntaran Yo volvería a separar Las marcas Creo que es lo mejor Para los luchadores Sobre todo que se están desarrollando El problema Yo sé de eso Que a la mejor Una puede ser mucho mejor Que la otra Porque la cosa sería Que sean muy parejas Y eso le ha costado En el pasado A la WWE Recientemente Sabemos que SmackDown Hace un tiempo Inclusive muchos Lo consideraban mejor Que Raw Y ahora pues tuvieron Que hacer esto De la unión Para efectivamente Evitarse ese problema De que producto Están entregando Con mejor calidad Donde están Las mejores historias Donde están Los mejores luchadores Y teniendo Las marcas unificadas Eso no ha sido Un problema Recientemente Pero el que si Ha sido un problema Ha sido la baja De nivel de SmackDown Repito Si está cobrando Más fuerza El título intercontinental En esta marca A mí me parece bien Me gusta esa idea Pero me gustaría Que la utilizaran Más SmackDown Como una empresa De una marca También muy fuerte Yo los separaría Y tienes a muchas personas En NXT Que a mí si me lo preguntan Yo disfruto ver Muchísimo más Los combates de NXT Que los combates Que vemos en Raw Que los combates Que vemos en SmackDown Las divas en NXT Para empezar Es algo fascinante Cuando estaban Sasha Banks Y Becky Lynch Les recomiendo ver Uno de sus combates Sasha Banks Y Becky Lynch Se me hace un insulto Que les hayan dado Como dos minutos En un Raw hace poco Y cuando dieron Uno de los mejores combates En la historia De la división De las mujeres Al menos dentro De la WWE Tienen a Asuka Tienen a Emma Ni a Jax No me gusta mucho Pero también Si necesitan divas Powerhouse Para empezar Yo creo que Podríamos empezar Quitando Retirando el término De diva Y más bien Luchadora Ressler Que es algo Por lo que abogaba AJ Lee Y pues al final De cuentas Se terminó Yendo De la WWE Y pues Están las divas Y claro Que están Los Finn Balor Los Samoa Joe Que no son Los más jóvenes Pero han demostrado Luchas fenomenales Finn Balor Fácil Le podrían quedar Unos 10 años De lucha muy buena Cuando tiene 34 años Si no me equivoco Pero también Tienes a los Baron Corbin A los Apollo Crews A los Bud Villains A los actuales Campeones En pareja Ahí está Zack Ryder No sé si recuerdan A Zack Ryder Que en sus momentos Le dieron un poco De empuje Sobre todo Por lo que él hizo Por su cuenta En redes sociales Que era muy bueno Lo que hacía Me acuerdo De los programas De Long Island Long Island Ice Secret Creo que se llamaban De repente salía John Morrison Que por cierto Se rumora El regreso John Morrison En el Royal Rumble Ya que me preguntaban Quien creo que podría regresar Creo que John Morrison Es uno de ellos De los que podrían regresar Algunos analistas También apuestan Por Batista Pero a mí no me gustaría Creo que era Batista De nuevo en la WWE Creo que tenemos que ir Dando ese cambio Con las que ya tienes En NXT Con lo que ya tienes Inclusive en Roy SmackDown Los Neville Los Chesaro Que yo sé que está lesionado Y así como lo decía En el episodio pasado Tener más de una cara En la empresa No solo apostar Por los Roman Reigns Seth Rollins Dean Ambrose Que si en su momento Cuando están en FCW Pues eran las grandes promesas Y lo han demostrado En estos recientes días En estas épocas Pero Seth Rollins lesionado Obviamente es opuesto un poco Y ya tenemos a Roman Reigns Y Dean Ambrose Como campeones Y creo que eso es básicamente Todo lo que quería compartir En esta pelea Contra Jack Swagger Ya nos habíamos enfrentado A Jack Swagger Y posiblemente Eso haga en los episodios Que les muestre La historia Y en una pelea como tal Que no tenga mucho interés En el storyline Que estemos desarrollando En la importancia De la historia De comentarios Esto lo hice Esto lo hice Por lo mismo Que en la sección De comentarios Leí que si les gustaba Si les gustaba mucho Que hablara De la actualidad De la WWE Y pues bueno Espero que lo hayan disfrutado Al final de cuentas Terminamos ganando De la Jack Swagger Y viene a intervenir Es Goldoss ¿Qué demonios Viene a hacer Goldoss aquí? Y ya nos viene a atacar ¿No? No pensaba que nos iba a pasar De largo Pero si nos viene a atacar Goldoss Y vean ahí El neck breaker Que nos aplica Y estamos contra la rampa Hace mucho Bien dicho Carlos Cuando te ataquen No hagas nada Para que sea más realista Que te tomen por sorpresa Unas veces yo creo Que si voy a aceptar No hacer nada Como en este caso Vemos ahí se levanta Por su propia cuenta Y va a seguir Castigándonos Goldoss Ahí con La del rompeespaldas Aplicándolo con su rodilla Y esto podría ser El inicio de una rivalidad Yo sé que Goldoss No es el luchador Más relevante En la actualidad Pero tiene muchísima trayectoria Es posiblemente Una de las grandes leyendas De los últimos años De la WWE Sobre todo Al inicio de los 2000 Yo creo que tenía Mucha más relevancia Goldoss El hermano de Cody Rhodes Por si no lo sabían Cody Rhodes Espero que algún día Vuelva como Cody Rhodes No me gusta mucho Su personaje Vean aquí Aplicándonos Lucha de sumisión En un combate Donde no hay sumisión Dice bueno Voy a hacer que me rinda Y a lo mejor ya se termina Aquí la intervención No, no se va a terminar Ahí Tiene que aplicarte Cierto rango de dolor Supongo Para que se termine La intervención Pero bueno Como decía Este parece ser El inicio de una rivalidad Aquí el camarógrafo Yo creo que estaba drogado Y dormido Así que decide No capturar Lo que está sucediendo Y tenemos una entrevista Con Rini Young Que supongo Que nos va a preguntar Acerca de por qué Estamos tan guapos Y si podría salir Con nosotros Que ya se aburrió De Dean Ambrose Y que ahora quiere A un verdadero hombre Como Chris Cabo Pero no Que nos tendió Una trampa Godos ¿Qué opinamos sobre ello? La misma pregunta Siempre cuando nos van a atacar No tienes un poco más De ámbito O más espíritu De periodista René Pero está bien Aquí vamos a responder Algo violento Y vamos a decirle Que queremos un combate Ya Y eso nos añade Valentía Es una de las cosas Que también cambiaría Para el siguiente W Creo que las preguntas Son muy ambiguas O no sé si en inglés Sean mucho más Sencillas de interpretar Que es algo que sucede Como en Fallout 4 Y Oye Yo quería sonar violento Diciendo ya Denme un combate Y eso me añade Valentía Y aquí esta pregunta Es donde es aún peor Porque nos pregunta Si estamos iniciando Una rivalidad Y quiero responder Algo que Suena poderoso No suene que no estoy Intimidado Y eso me da Orgullo Y respeto El respeto te lo acepto Y orgullo Quién sabe Y esos son aspectos De un face Creo que también Podrían cambiar un poco Esto del heel face Con más características O un poco más precisas O que las pudieras desarrollar Un poco más Como tú quisieras Y con ciertos aspectos Dentro y fuera del ring Pero bueno Ya han sido grandes pasos Para escoger Y para cambiar El WWE Y hablando de escoger Leales youtuberos Ya he desbloqueado Al fin El segundo remate Yo sé que a algunos De ustedes Les gusta muchísimo El rostro La maldad A mí personalmente También me gusta muchísimo Y creo que es de lo más real Que podemos encontrar Sin copiarle el finisher A un luchador Actual En la WWE Y ahora Les voy a pedir Que si conocen Algún movimiento Que les gustaría Que fuera el segundo remate De Chris Cobble Lo dejen en la sección De comentarios Su opinión Aquí les muestro Algunos de los que pienso Que podrían ser Los mejores Recordar que Chris Cobble Tiene un estilo De luchador aéreo Pero no deja de lado La fuerza Es un jugador Que se ejercita mucho Es como un Cesaro Si lo pueden ver así Que Cesaro Yo creo que es El luchador más completo Él y Seth Rollins Dentro de la WWE Los dos lesionados Que mala suerte Y eso es a lo que Estamos tirando Algo más o menos No en la personalidad Sino en el estilo De luchador Eso es algo así Chris Cobble Un poco más volador Añadiéndole un toque De Neville Pero bueno En la sección de comentarios Voy a estar leyendo Todo lo que les he preguntado En este episodio Yo sé que ha sido Un episodio algo lento Pero es un episodio Para estar al tanto De todo También voy a quedarme callado Al final del video Van a estar apareciendo Algunos movimientos Y el video del final Para que ustedes Me han preguntado mucho Cómo se llama la canción Es una canción sin copyright Me voy a quedar callado Para que la puedan descargar La pueden descargar Barjan el video Y ya tienen la canción Así que leyales youtuberos Eso es Toño por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien residuos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entrando De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y ahí no solemos Escuchen la canción Se llama This is how Y en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.